Bailé de la felicidad Cami, ¿te pasó esta? Y acá tenemos una Ay, Cami, que guapa es El remo y la inercia hizo que se lo clavara Entonces el vato No, el vato por la inercia Alcanzó a llegar así a la meta Pero con el remo así Y el vato iba así Y dejando el remo de sangre Sí, güey, y atrás tenía una parvada de cocodrilos Eso te pasó en tu cicatriz Y ya se saca el remo, güey, así Se le salió medio intestino Y pues ahí es donde Ganó A ver, a ver Pero grité, güey, ¡Doctor! ¡Doctor! A ponerle un tol y hielo A ver, ¿y cómo te quedó la cicatriz? Y después, él traía unos hinchos en su bol Y reparó el remo, güey Para ganar esta competencia, güey Con puro hinchos En cinta de aislar, güey Reparó el remo, güey Para ganar, güey Sí, güey, Maxi Sí Con el hoca Y con el mao A echar parkour Veanle las manitas a Neto Ya hoy volé Y volé ¡Ja, ja, ja! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy parte de tu santo Te las cantamos a ti Despierta, mi despierta Mira que ya amaneció Ella se metió Qué lindo Oye, ¿qué se siente Que en tu cumpleaños número 27 27 Que hasta haya abandonado aquí No, no, no ¿Por qué le tocas el tema? No le toques ese tema Ya me hubiera dormido Pobrecito Bien Gracias ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!